Cuando no estás, no me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo Cuando no estás, la soledad me aconseja amar Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual Cuando no estás, pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás, cuando no estás conmigo Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas Cuando no estás, me paso el día contando minutos Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto muy oscuro Cuando no estás, la soledad me aconseja amar Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas Cuando no estás, cuando no estás, conmigo Cuando no estás, conmigo ¡Gracias!